Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Me llamo Yasmany y como cada semana yo contento, feliz que me estén acompañando en un nuevo video. Hoy les voy a mostrar lo fácil y lo sencillo que es armar una rutina de skin care, una rutina de cuidado de piel básica por menos, híjole, por menos de 100 dólares. Yo sé que van a decir, pero 100 dólares es muchísimo Yasmany. Pues cuando viene al momento de cuidar tu piel, créemelo que 100 dólares no es tanto dinero. Y hay formas de buscar productos buenos, ahora sí que con las 3Bs, buenos, bonitos y baratos, que estén a un precio módico y que van a ser maravillas por tu piel. Es una rutina básica, así que tampoco esperemos que es una rutina que va a tratar arrugas profundas o manchas profundas. Es una rutina que tiene los ingredientes y los productos necesarios para mantener una rutina en buen estado. Por si eres nuevo o eres nueva en esto del skin care, pues por aquí podrías comenzar por esta rutina que va a tener todo lo necesario. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal aquí mismo para que no te pierdas ni un solo video tip, porque yo te comparto nuevos todas las semanas, así que suscríbete, es completamente gratis y para toda la vida. Vamos a comenzar de una vez ya para no hacer este video tan largo. Vamos a empezar por el limpiador. Un buen limpiador es importante para tener una rutina así de punta en blanco. Debemos de comenzar con un buen limpiador. Esta marca que se llama COS RX, aquí lo estamos viendo en la pantalla, pues limpia tu piel muy bien, la deja fresquita, pero sin dejarla seca y tirante. Y lo mejor de todo, que es un limpiador que solo te cuesta 9 dólares y lo usas en la mañana y en la noche y es para todo tipo de piel. Esta rutina que les estoy mencionando funciona para todo tipo de piel, que si la grasa, que si seca, que si normal, para todo tipo de piel, esos productos te van a venir de maravilla. Ahora, un tratamiento con niacinamida, pues para eso de emparejar el tono de la piel o problemitas con los poros, también tienes que incluirlo. Y qué mejor manera de incluirlo en un tónico que a lo mismo tiempo que nos va a aportar dosis de niacinamida, también nos va a aportar dosis de vitamina C, nos va a hidratar la piel, nos va a balancear la piel y nos va a aportar muchas cosas buenas de la vida. Este tónico de la marca Good Molecules es una buena opción y ¿saben qué? Solo cuesta 14 dólares y ese frasco te va a durar, ay no sé, dos o tres meses, porque tiene suficiente producto. Yo en la caja de información les estoy dejando los links a todos estos productos que les estoy mencionando. ¿Qué sigue después de un tónico? Bueno, pues sigue el ácido hialurónico, que también es muy importante por eso de la deshidratación, para mejorar la elasticidad de la piel. A mí me gusta mucho este de la marca Cosmética y ¿saben qué? Lo mejor de todo, que solo cuesta 10 dolaritos y te va a durar dos o tres meses. El ácido hialurónico se usa tanto en la mañana como en la noche después de tu tónico. El tónico también se utiliza en la mañana y en la noche. Para las que se están preguntando, oye Yasmani, ¿y en qué orden me pongo estos productos? Te los estoy mencionando en el orden que lo harías todos los días. Limpiador, tónico, el ácido hialurónico. En ese orden es como vamos. ¿Y cuánto tiempo me espero entre producto y producto? No tienes que esperarte mucho. 10, 15, 20, 30 segundos para ponerte un producto seguidita del otro. No necesitas esperar dos o cinco minutos, nada de eso. Después del ácido hialurónico viene la vitamina C. La vitamina C siempre, siempre de la vida hay que utilizarla en las mañanas. Nuestra vitamina C debe de estar presente en nuestra rutina. Para eso de que si tenemos manchitas en la piel, si nos preocupan las arruguitas o combatir los radicales libres que son los causantes del envejecimiento, pues hay que comenzar a utilizar una vitamina C decente. Hay infinidad de vitaminas C, te encuentras desde las de 2,99 hasta las de 250 dólares. Esta de la marca Vichy es una buena opción para comenzar, es un precio módico y está de maravilla para ponértela todos los días en la mañana. Y lo mejor de todo que va para todo tipo de piel. ¿Cuánto me pongo de vitamina C? Un cuartito de gotero es lo que necesitas para cubrir toda tu cara y hasta el cuello lo tienes que bajar. Porque tu cara no termina aquí, la piel no termina aquí, la piel termina acá en el escote. Muy bien. ¿Qué sigue después de la vitamina C? Una cremita hidratante. Importante todo el tiempo utilizar una crema hidratante, tanto de día como de noche. Esta de la marca Honest Beauty, la verdad que es una crema hidratante muy buena, nada mal por 16 dólares. Y lo mejor de todo, que funciona para todo tipo de piel, que la grasa, que la seca, que la normal, a todo mundo le funciona y les va de maravilla. Y claro, no nos puede faltar un protector solar. Nunca de los nuncas, durante el día, se te pase ponerte tu protector solar. ¿Recuerdas la cantidad correcta de protector solar? Un cuarto de cucharita de té para la cara, el cuello y la nuca. Por favor, la cantidad correcta. No se anden con sus miserias de que hay un chorrito. No, no, no. Un cuarto de cucharita de té para toda la cara. Y el que yo elegí para esta rutina de menos de 100, pues es este de la marca Purito. Es muy bueno, te cuesta 15 dólares en Amazon. Tiene centella asiática para calmar la piel. No deja la cara blanca, que eso es muy importante. Y tampoco deja la cara blanca, ni la cara gris. Es una opción maravillosa. Purito, 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 purito. Así se llama y es un purito, bueno, protector solar para todo tipo de piel. Es una rutina muy fácil, solo son 6 productos y te cuesta menos de 6 dólares. Esto está increíble. Si no quieres andar con tanto lío, con tanto producto que no sabes ni qué ponerte en la mañana, ni qué ponerte en la noche o qué comprar, mantente con esta rutina. Tiene lo esencial, tiene lo básico para mantener tu piel sana. Como les dije al principio, si nunca te has cuidado la piel, si no sabes ni por dónde comenzar, comienza con esta rutina. Úsala por 2 o 3 meses. Ya en 3 meses ya te preocuparás por buscarle que el retinol si lo necesitas, que la niacinamida si la necesitas, que no sé, ingredientes extras que puedas necesitar. Pero por ahora, para empezar, esta rutina te va a ir genial. Cuéntame, ¿qué te pareció? Aquí abajo en los comentarios me puedes dejar saber todo lo que piensas. Otra pregunta que se les está ocurriendo en este momento seguramente. ¿Y a qué edad puedo comenzar con esta rutina? A los 17, a los 18 años, a los 20 años, si quieres, esta rutina va perfecta para ti. ¿Y sabes qué? Pecado mortal de la vida. Si ya tienes más de 25 y no tienes una rutina propia con lo básico como lo que te mencioné, andas muy mal. Muy mal. Deberías de tener por lo menos eso para empezar a cuidarte tu piel. Y si no sabes cómo, pues aquí estoy para ayudarte. Déjame saber en los comentarios qué te hace falta para guiarte un poco más en buscar la rutina perfecta para cuidar tu piel. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que hay videos nuevos todas las semanas, dos o tres videos por semana nuevos para que no te pierdas ninguno de ellos. Solo basta con que te suscribas. Es gratis y para toda la vida es gratis. Y tú tienes garantizados tus dos o tus tres videos todas las semanas. También los espero en Instagram. Estoy como holayasmani para seguir el tema de la belleza. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Amor y paz. O besos si quieren también.